Bienvenidos amigos a un nuevo video a mi canal. Hoy, como ven, estamos en el bosque. Estamos en el Parque Ecológico Chipinque de Monterrey, Nuevo León. Bueno, esto está en San Pedro. Hoy les quiero compartir algo que hicimos para hacer como un tipo picnic en el bosque. Y estuvo súper rico. Ya comimos y todo, pero quiero platicarles más o menos qué hicimos. Si quieren, acompáñenme y aquí verán. Nos trajimos nuestros platos con la comida. Ahorita ya acabamos, pero la comida eran unas tostadas bien ricas. Con aguacate y pollo y unas cuantas zanahorias. Y obviamente trajimos termos para agua. Porque aquí en el parque hay también bebederos. Entonces podemos hacer relleno, rellenado de los termos. Y así ya no tenemos que comprar botellas de plástico. Porque contaminan mucho y producen mucha basura. Entonces, como ven, ni nos gustaron las tostadas. Por eso ya no hay nada. Aquí vamos a guardar las zanahorias y todo. Ay, se me cayó. Y aquí está el aguacatito. También ya nos acabamos todo. Y nos quedó algo de pollo. Pero el pollo ya lo tapamos porque después pueden venir animales y comerse la comida de nosotros y no les hace bien. Entonces hay que tapar todo muy bien. Y listo. Ya no produjimos nada de basura. Si se fijan, esto es enjuagable. Y pues esto es peltre. Son platos de peltre que teníamos ahí en el carro. Y cubiertos de acero. Y nuestros toppers son de plástico duradero. Entonces los podemos rehusar muchas veces. Igual que este. Y realmente aquí está el termo. No produjimos nada de basura excepto esta. Que era donde venían las tostadas. Como vieron en el video que les pasé. Pero esta está bien padre porque incluso podremos usarla para guardar o algo que, no sé, papel o algo de basura. Si es que se produce. O incluso sobras de comida. Pues aquí no nos podemos llevar. Ya viendo lo que comimos y especificando que no se produce basura si traemos nuestros propios recipientes y todo. Quiero que vean lo que pasa con los botes de basura de este parque. No en todos, pero muchas veces sucede. Que la gente, aunque reúna su basura y la ponga en una bolsa. Luego de esta bolsa vienen animales salvajes y la rompen para ver si todavía hay comida. Entonces sacan eso. Por ejemplo aquí hay un hueso de abacate. O sea, si ya de plano ven que no hay nada de comida. Se van y dejan todo regado obviamente. Entonces toda esta basura. Si se fijan, la mayoría son cucharas, papel. Y plástico, ¿no? Todo es plástico. Son desechables. Acá hay un vaso. Entonces todo es desechable. Y si nos fijamos en el bote de basura es de que todo es plástico. Pet, unicel, bolsas plásticas, empaques de galletas. Todo esto, amigos míos, que vemos en los botes y regado es súper evitable. No tenemos por qué producirlo siempre y cuando nos vengamos preparados a cualquier zona natural a la que queramos ir. Y así evitamos producir tanta basura y atraer también animales salvajes a que traten de buscar comida donde ni la van a conseguir. Y también esa comida de humano pues les hace muy mal. Entonces creo que aquí hay dos puntos a ver. Que es, primeramente, que esta basura es evitable. Y segunda, que los botes del parque no son los adecuados. ¿Y por qué los botes no son adecuados? Porque están abiertos. Como ven, aquí en el bote, pues esto se supone que no debería de estar como al aire libre. Entonces estos botes realmente, para evitar que los animales salvajes vengan y saquen, tendrían que tener una tapa especial y demás. Pero como no hay lana, supongo, pues no se puede todavía hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos animales? Primero, no traer comida, no darles de comer porque incluso se pueden tornar agresivos. Y segunda, toda esta basura que está aquí regada, ustedes saben que es súper evitable. Vengan. Y así es como podemos evitar tanta basura y tanto desechable. Simplemente con nuestros propios recipientes y termos y cubiertos. Y procurando que si vamos a traer algo para empacar, sea o algo para reusarlo mucho tiempo. O algo biodegradable como esta bolsa de papel. Así que amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya aportado y ayudado a que ustedes sepan cómo hacer un picnic chingón en el bosque. Espero que su semana sea una semana súper padrísima y que la disfruten bastante. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Espero que el otro domingo, aunque no sé a qué hora. Pero nos vemos el otro domingo en un video nuevo en mi canal. Y me voy a callar tantito para ver si escuchan los pájaros. Y yo me despido mandándoles un besote y un abrazo y con unas imágenes bien chidas de lo que vi mientras estábamos comiendo con la tostada en la boca. Nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!